Este fin de semana me llamaron de muchos medios porque había aparecido, ¿cómo se llama? Troll, los trollos K tiene toda la pluma de Navarrete no, no me muestres nada de que Bobby Checombar se retira del periodismo y encima diario popular me extraña que algunos diarios y algunas páginas sin consultarlo conmigo lo levanten, ¿no? qué poca seriedad de parte de los... o sea, qué poca seriedad que tienen los medios de levantar un blef porque, es más, sin analizar y sin preguntarme a mí se viralizó yo no sabía que era tan importante que si yo me voy parece que se conmueven todos pero realmente yo lo que dije no era que me retirara yo ahora me voy de enfrente a ver cómo arreglan el quilombo porque estuve cuatro años cuidando los golpes de Estado a Macri a ver si me entienden los que escriben estas boludeces para poner algo porque no hay nada yo cuatro años estuve cuidándolo como si fuera... como Carlitos me cuidaba a mí, a Macri porque durante cuatro años le quisieron hacer golpes de Estado a Varadel Ebe de Bonafini, Carlotto, el Verdurazo todos le quisieron hacer golpes que se tiene que ir este hijo de puta Macri, gato, hijo de puta lo estuve cuidando porque era mi presidente como hoy lo cuido Alberto resulta que ahora yo estoy sentado de este lado a ver qué hacen Varadel a ver si van a soportar cuando no haya guita cuando no haya aumento para los maestros cuando no haya que no hay a ver si Varadel va a dejar tres meses a los pibes todos los años sin clase si van a ir a llenar no hay nadie en Plaza de Mayo porque cría paloma ya no hay nadie sacaron la verdura sacaron los panes cuatro navidades que vamos a pasar navidades con hambre qué pasa ya tienen plata de nuevo ¿a dónde estaba la plata? ya tienen guita cuando vos ves una nota entre gente humilde dice no, teníamos el cajón con las bebidas y nos robaron las bebidas para fin de año ¿cómo? ahora tienen bebidas está muy bien que las tengan gracias a Dios pero las tenían también hace cuatro años entonces esta es una buena época de análisis donde yo me siento enfrente solo a cuidar a Alberto nadie más los demás que se caigan todos por la barranca me quedo a cuidar al presidente para que siga presidente de cuatro años y a ver dónde está la magia escuchen bien lo que voy a decir así no escriben boludeces que los mandan a Barrete porque además aprovechaban los troles este K para humillar el mediocre el esto el otro típico de 6, 7, 8 o sea ya no tienen cara el 7, 6, 7, 8 por ahora porque ya vuelven todos pero tienen los trolls para hacer lo mismo y durante 12 años del gobierno de Cristina Kirchner me banqué el dedo en el culo de la cantidad de barbaridades que dijeron de mí y ahora las repiten en posición de nuevo misógino lo más rancio de la derecha ¿no? y yo digo ustedes son lo más rancio de la izquierda son la forma de operar nazi de Cristina Kirchner de hacer que difamen a la gente para poder sacárselos de adelante y evidentemente yo les debo ser un grano en el orto muy grande que no dejan sentarlos en el congreso porque se conmovieron todos los diarios porque yo me retiraba del periodismo puta carajo ni pensé que era periodista y encima se conmueven pero van a tener el dedo en el culo toda la vida conmigo hasta que me muera y si me voy a otro país desde otro país los voy a joder pero evidentemente tanto les molestamos ¿qué pasa? les van quedando ya compraron algunos les quedan menos y no me pueden comprar a mí no me van a comprar no me hace falta la guita de ustedes me gusta la guita derecha y blanca entonces sinceramente este me 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 asombró Babi se retira del periodismo pero ¿quién soy? Neustad un boludo que habla a la mañana acá lo más lindo que decían los troll acá este se retira en sus como era como que eran editoriales media falopa ¿no? que yo hacía y si sos falopa ¿qué te preocupa que me vaya en el medio? ¿cuántos se van de los medios y no lo ponen en ningún diario? ni se enteran dónde van a estar entonces realmente me encanta que les duela me encanta que les arda me encanta que se les caiga una lágrima y me encanta que sepan que enfrente tienen a alguien que si no me censuran cosa que y además les repito en esta radio en el canal donde estoy en todos lados me han renovado o sea que evidentemente a los alcahuetes y obsecuentes que esperan cuatro años para volver a la tele les salió mal porque es muy triste ¿no? varones todo esto estar esperando que vuelva Cristina para volver a trabajar ¿viste? yo laburé con Macri laburé con Cristina laburo de nuevo con Alberto cuando vos tenés un ideal en democracia yo creo que es maravilloso este que no te hagan callar porque quiere decir que estamos en democracia yo soy el mejor ejemplo que hay libertad hasta hoy pero la verdad es muy triste ser ustedes los trolls los periodistas acá Navarro aplaudiendo el otro día a Alberto a ver si le daban de nuevo un programa es muy triste como dicen ahora este va a Radio Nacional y aquel va a Radio Nacional y aquel va a Canal 7 que es triste ser conchabado saber que no estás por tu talento sino que estás porque te ponen porque sos proclive al gobierno de turno es muy triste porque la gente ¿sabes qué? no te cree nada ¿sabes quién son ustedes? a este lo pusieron esos son esos son ustedes son los a este lo pusieron como la carnicería que van a hacer el domingo que viene con la canción de Charly García por una idea de Juan Car ¿qué cosa ahora se ocurre en ideas Juan Car? después que estuvo en River repartiendo pulóveres un solo día con los friolentos ahora Charly García cantan la misma canción todos a la misma hora me hace una flor todos los días sale el sol pero una parte dice para los que están en prisión seguimos y quiero que me escuchen concienzudamente esto ¿no? espero que Alberto no se prenda en la payasada pero Bonafini Carlotto Pérez Esquivel y toda esta runfla maléfica quiere hacer creer que Alberto viene después de una dictadura con Cristina que zafó de la cárcel del pueblo y la verdad que Cristina está procesada Alberto es presidente y acá no hubo dictadura tuvo Macri que pudo haber sido un mal presidente un pelotudo con una economía de mierda pero te lo endoso abajo pero dictadura entonces siguen vendiéndola a la gente y mucho más a los jóvenes que no lo vivieron como los dos pelotudos ayer de la estación de servicio le están vendiendo la revolución salimos de la dictadura ahora somos gobierno del pueblo siguen con esa payasada que ya no vende y si vos ves la en 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 Netflix Netflix ves en Netflix la película de los dos papas cuando muestran a Francisco en la Argentina y te muestran el pueblo que aplaude a Francisco decís de esto hay que salir porque la realidad es que hay que salir de esto hay que salir de la ignorancia de la chatura de la mediocridad hoy escuché uno en el noticiero otro femicidio más hoy quiero aclarar como hay 20 pero son los femicidios de la droga del alcohol y de la ignorancia y hay detalles que hay que ver cuando le hacen un reportaje al hermano a la víctima dice no y se llevó el alcohol que teníamos para el 24 y empezó a enumerar cuántos fernés cuántas sidras cuántas cervezas dejó de lado la muerte de la hermana para hablar del alcohol que se habían llevado cuando nadie se fijaría en eso en un momento de tanta desgracia y desesperación entonces realmente realmente es tan deplorable es tan degradante lo que se confunde por pueblo en la Argentina por popular en la Argentina que te da dicho sea de paso en esta miniserie donde están los dos papas Francisco habla de su traición a dos compañeros su amistad con Macera su traición a dos compañeros torturados y a la amiga desaparecida que nunca se lo perdonaron dicho sea de paso pero bueno las traiciones son cotidianas en el peronismo aunque seas papa pero bueno quería hablar de esto que evidentemente ahora se manejan con los trolls hasta que consigan con Chavo en Radio Nacional en Canal 7 o empiecen a tergiversar las noticias como hacían en la época de Cristina y todo lo que era malo era bueno hasta que la gente lo sacó con el voto y no se dieron cuenta que era malo y que hay 52% de la gente que piensa diferente bueno mientras esto me pasaba me fui a comer a la noche a la porteña de Pilar y les digo porque hay testigos cuando entré a la porteña de Pilar se paró toda la parrilla a aplaudir y no era gente rica eran gente laburante gente humilde como ayer por ejemplo antes de entrar a esta estación de servicio de La Matanza había señoras muy humildes que me decían ¿dónde estamos parados? me quiere decir ¿qué nos pasó? o sea que no toda la gente humilde es imbécil que no todos los ricos son garcas que no toda la clase media es boluda eso es lo que quiero decir que no se crean que tienen cogoteando la cascabel porque les va a picar por eso digo de nuevo repito esto y a los alcahuetes del gobierno los alcahuetes son los que se caen primero los gobiernos no quieren alcahuetes y el gobierno es decente porque saben que el alcahuete escribe un día por un lado y el otro día escribe para el otro entonces no le confían quería decir esto porque porque me asombró este fin de semana que esperan el viernes para tirarlo donde vos no tenés micrófono porque son tan cagones además que esperan que te vaya de vacaciones y se llaman operetas por ejemplo yo mañana pongo este tengo un grupo de troll pago que lo usé para la campaña para decir gato hijo de puta entonces digo pone que sassy este entra a los vestuarios para ver desnudos a los jugadores y te hacen una campaña de eso de desprestigio que son los trolls no del gobierno de los K y también estaban los trolls de Macri o sea es una guerra de trolls de fake news lo más lindo que ninguno ni diario popular entonces digo yo no voy a leer más diario popular yo no voy a leer porque diario la nación llamó no sé si afontó a Willy a Willy para ver si era verdad la noticia entonces cuando un diario es serio llama para ver si la noticia es verdad pero cuando es un pasquín dicen Babi mató a la madre y lo ponen así han hecho con un montón de gente eso se llama difamación o fake news a mí me chupa un huevo porque esto es una pavada pero si con una pavada se brotan tanto todo un fin de semana es porque a lo mejor lo que digo duele y si duele es porque tenemos la defensa baja hay que se tenían que preocupar un poco más en cambio de estar pensando lo que yo hablo es estar viendo lo que hacen porque estamos como una babosa deslizándose sobre el filo de una gilet en un país donde la frazada es corta y donde los que creyeron que después de subir a Alberto al otro día iban a tirarse pedo de colores y no iban a laburar más porque ya había plata para todos no va a haber plata para todos y lo que va a dar Alberto es trabajo cosa que no le gusta mucho y le va a dar trabajo con sueldo de trabajador que es más o menos equivalente a cuatro o cinco planes entonces le va a decir a la gente dame los cinco planes y te des un trabajo por el mismo importe pero no los trabajos que dieron en la época de Macri que era pintar el cordón de amarillo dos horas fumarte un porro cagarte risa y no hacer nada sino cumplir las ocho horas como todos nosotros hacemos en el caso mío veinte entonces me parece barro que Alberto haga eso que le diga bueno vení mi querido matancero tenés el trabajo que tanto pediste con un sueldo de veinte mil pesos que es lo que gana un jubilado más o menos y si no lo hacés no tenés ni planes ni sueldos hacete cargo como dice María Domínguez realmente ustedes votaron a alguien que les va a dar trabajo no, no, no no se asusten les va a dar trabajo y les va a sacar los planes y les va a dar trabajo pero cumplan el trabajo cumplan el trabajo no se enfermen los lunes a la mañana después de la bailanta no se enfermen a mitad de semana no se embaracen al cuarto día no se martillen un dedo al segundo día de laburar cumplan el trabajo como hacen en todas partes del mundo cumplan lo que le pide el que lo contrata hagan el laburo sientan dignidad por el trabajo y no renuncien diciendo total tengo siete planes porque no somos boludos de la clase media los podemos mantener un tiempo pero no somos boludos por más que Alberto nos diga otra cosa todos sabemos que el 50% de los que no tienen laburo es porque nunca lo pidieron ni lo quisieron sin ir más lejos fijate el video ese que dice vos laburás y nosotros te robamos eso es el discurso del 50% el 50% es gente humilde que necesita ser ayudada con el doble pero el 50% de atorrante de vagos de borrachos de drogones de panza sucia de estos que van corriendo atrás de la bandera a ver si le dan el asucidio que no merecen ser ayudados los ayudamos porque nos obligan no porque y saben lo que lograron con esto antes la gente para esta época daba algo al que no tenía bueno ustedes perjudicaron al que no tiene porque toda la gente que hablo dice ahora yo ya no le doy nada a nadie que se lo dé Cristina entonces eso es lo que pasa con la gente aunque no lo quieran saber por eso digo que hay que aflojar un poco la historia no pensar que crearon pelotudos para que los mantengan no somos pollos somos gente y porque hay una mitad de la Argentina que no está dispuesta a ser boluda y si no hagamos una pared y hagamos una Argentina de telado de los que se rascan el orto y les gusta vivir así y una Argentina de telado de los que quieren laburar y quieren subir como mis hijos que no se pueden comprar un par de zapatillas firmes yo los tengo que ayudar y laburan 12, 15 horas por día y tienen dignidad y no tienen subsidio eso es lo que quiero decir con el corazón por eso no me retiro porque creo que todavía en este caso hay que ayudar a Alberto de los mismos vamos a volver y hay que ayudar a Alberto de los ricos y hay que ayudar a Alberto de la clase media y hay que ayudar a Alberto del campo y todos los damnificados que laburan desde las 4 de la mañana a las 10 de la noche para los vamos a volver ¿de acuerdo? Fabi Echecopar en Radio 10